Recordatorio, respetuoso al gobierno de Israel, ¿no pueden estar protegiendo a personas así? El primer ministro de Israel se ha portado muy bien, me mandó una carta diciendo que iban a cooperar, que iban a apoyar, pero ya ha pasado mucho tiempo. Ya con este recordatorio, porque no es para presumir, pero la mañanera llega a varias partes y si no se informan. Esto es un hecho de tortura. Vamos a empezar. Gracias. 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 No, 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 páramelo ahí, páramelo ahí. A ver si lo puedes más. Este es el que defiende, ¿cómo se llama? Marín. Mire. No, 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 páramelo ahí.